Lo sabemos, lo sabemos y no es por alarmarnos ni mucho menos, pero sabemos que el coronavirus, COVID-19, no es un tema que se pueda tomar a la ligera. A pesar de que en la mayoría de los casos los síntomas hayan sido muy leves, la tasa de mortalidad es muy baja y que hasta el momento la propagación en México haya sido controlada, es un tema que nos causa temor, es normal, y causa desconfianza entre gobierno, empresarios y turistas. Por ello, en Quintana Roo se tomaron las medidas desde principios de semana, medidas serias en caso de que el COVID-19 llegara al estado de Quintana Roo, cómo se va a manejar, no nada más con una información clara y transparente, sino también con medidas urgentes de prevención. El lunes 2 de marzo se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil en la ciudad de Chetumal, la capital del estado, en las que se definieron acciones en conjunto a nivel municipal, estatal y federal, con la finalidad de generar protocolos de acción y prevención. Al respecto, platicamos con Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, sobre esta mesa de seguridad y las acciones que van a utilizar en el estado de Quintana Roo para enfrentarse al coronavirus COVID-19. Nos parecía muy importante el informar a los habitantes del estado de qué es el coronavirus, de dónde viene, realmente debemos de tener de tanto temor, cuál es su tasa de mortalidad, cuántos infectados hay en el mundo, qué posibilidades hay de que llegue al estado, cómo nos puede afectar. Además, es parte del protocolo que debemos de llevar en la fase de prevención y de invitar a los presidentes municipales, directores de salud de los diferentes municipios y exponer toda esta actividad que es muy importante, la fase de prevención, por supuesto preparándonos para la fase de mitigación, que tendría que darse. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos ningún caso de coronavirus en el estado, hemos tenido algunas sospechas, se han corrido las muestras, no han habido afirmaciones de que lo haya, por lo tanto seguimos en ceros en casos de coronavirus, pero hay que estar preparados, hay que conocer bien. Tenemos más de 1.500 doctores, enfermeras, personal de salud, capacitados ya para el tema, los hospitales están listos, más de 12 hospitales en el estado ya tienen ese potencial de poder ayudar y apoyar. Bueno, entonces eso me parece que es muy importante en un estado como Quintana Roo, que recibe tanta gente de tantos lugares, muchos de estos lugares es donde hoy está esta enfermedad, así que nos da mucho gusto el que podamos interactuar con nuestra gente, informarle y prevenirlos. Platicamos con el gobernador Carlos Joaquín González justamente en el marco de los eventos conmemorativos del 50 aniversario de Cancún, que en unos momentos más se los vamos a presentar, pero me llamó la atención algo y creo que es muy importante señalarlo, principalmente por la eficacia y la rapidez con la cual gobiernos y también empresarios surgieron en esta mesa de protección civil para tomar las medidas y acatar las medidas que no nada más están tomando a nivel federal a través de la Secretaría de Salud, sino también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante que tomemos con mucha seriedad todas estas recomendaciones y medidas de prevención porque somos un polo turístico importante, somos un hub internacional en el Aeropuerto Internacional de Cancún, pero está muy mal ayudar a comprar cientos de tapabocas que realmente no sirven para mucho, a menos que si estuvieras enfermo de algún virus, no nada más el COVID-19, y tampoco sirve mucho compartir noticias falsas, datos que no están corroborados, ayudar a este incremento de noticias falsas, suposiciones, especulaciones y sobre todo miedo. Tenemos que actuar de forma sumamente inteligente para un virus que tiene presencia ya en más de 70 países en todo el mundo, pero que si se trata de la forma correcta y se toman las medidas de precaución y prevención pertinentes, puede ser que esto simplemente se vuelva un virus más, que se puede alertar, que se puede combatir, pero que no es nada fatalista. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento no hay razón alguna para que los turistas que actualmente se encuentran en el estado de Quintana Roo o los que próximamente van a llegar a nuestras playas, a nuestras tierras, cambien su itinerario, es decir, hagan cancelaciones, cambien sus planes de viaje, tomando en cuenta que hasta el momento no hay registros de casos de COVID-19 en el Caribe mexicano. No hay alertas o avisos que recomiendan no viajar a México, incluso hay que ser muy claros para los centros que el control y prevención de enfermedades, el CDC, no ha emitido una alerta o recomendado cambiar planes de viaje, no nada más al Caribe mexicano, sino a México como país, pues nos mantenemos en una clasificación que es el Green Level 1, es decir, en el nivel número 1, una alerta verde, por así decirlo, que recomienda tan solo medidas de precaución normales, cosa que debería hacer cualquier viajero en cualquier lugar del mundo y los destinos turísticos, especialmente, siguen siendo destinos más seguros y agradables para visitar en estos momentos, simplemente lávense las manos por ahora. La Secretaría de Salud indica que siguen los protocolos a nivel internacional emitidos por la OMS, la CDC y la Secretaría de Salud Federal, que incluyen recomendaciones de detección y prevención también en los aeropuertos internacionales, en los hoteles, incluyendo las compañías de transporte, turoperadores turísticos, restaurantes y, es decir, se trabaja incansablemente para garantizar los más altos niveles de limpieza. Un caso de éxito en la aplicación de estos protocolos fue, por ejemplo, negar rápidamente el desembarco del crucero MSC Meravilla que llegó a Cozumel hasta que descartaran cualquier sospecha o caso de COVID-19. Esto lo vimos hace una semana que se atacó el problema rápidamente y, aunque sí, la noticia escaló a nivel nacional e internacional. Y, principalmente, aquí es algo que deberíamos de hacer todo el tiempo. Hay que aprender a lavarse las manos. Lavarse las manos es la mejor medida de prevención, no nada más del COVID-19, sino de muchas enfermedades que sí también resultan una amenaza a la salud pública en México y en cualquier parte del mundo. Así que, a lavarse las manos con agua y con jabón, usar alcohol con gel. Por favor, si se van a estornudar, aprendan a estornudar. Tápense con un pañuelo y tírenlo luego, luego. O, por ejemplo, tápense con la parte interna del codo. Es decir, ser unos seres humanos, higiénicos, civilizados, lo más que podamos. Y esto va a ayudar a la no propagación de cualquier virus, especialmente el COVID-19. Tápense con un pañuelo y tírenlo.